Es importante que si usted entra en el rango de cualquiera de esta vacunación que vamos a tener aquí en Puebla la semana entrante, pero se contagió en las semanas recientes, tenga en cuenta que sólo podrá vacunarse la próxima semana si transcurrieron 14 días a partir de haber salido negativo. A partir de que una prueba indique que usted es negativo, cuente 14 días y sólo en esa condición podrá vacunarse la semana entrante.